En esta época no tendré descanso, porque no llevamos ni una semana y la historia que desprende la temporada es de gran escala. Con esta temporada ya podemos ir confirmando que el capítulo 4 vence a los demás en cuestión de historia, ¿no? Con estos videos, con estos datos que veremos a lo largo de la semana y temporada, sería de mucho atrevimiento decirme lo contrario, ¿no? No perdamos más el tiempo, agradezco a todos aquellos que usaron el poderosísimo código Puchis para comprar el pase, y los que no son tiesos y forman parte de los miembros del canal, gracias también. Tanto el tráiler como el mapa, como el pase de batalla y demás, está plagado del lore tanto viejo como nuevo, fresco. Este video solo será el tráiler, así que vamos a ver. Ya subí anteriormente un análisis del tráiler, pero fue antes de estar en la temporada como tal, así que este video es como el remasterizado, hay más datos y más organizado y más editado, por supuestísimamente. Para empezar tenemos el eclipse que ocurrió solamente en el tráiler, eso la verdad a mí no me gustó porque estuvimos toda la temporada pasada esperando para el gran momento del eclipse, avisado por la civilización antigua. Solo para que haya sido un elemento de escasos segundos en el tráiler, todavía tengo la esperanza de que sea usado en el evento de Halloween, o incluso ya en el evento final de la temporada, porque si no, habrá sangre. Aquí podemos ver la máquina del tiempo que curiosamente tiene una pequeña similitud con el portal de grietas, solamente por ser un círculo. Y sí, ya sabemos todos el detalle de que la fecha marcada aquí hace referencia a la fecha de salida de la skin oro. Eso significaría que Cadotorn viajó, y no solo viajó, sino también pudo haberse teletransportado a la ubicación de oro en esa temporada, en esa época. Yo creo que oro y Midas son diferentes personas, ya sea porque uno sea la copia del bucle del otro, o porque uno es producto de un multiverso en donde Midas sea el gobernante de oro de los no muertos, porque en esta temporada tenemos la mismísima mano de Midas como trofeo. Veremos esto en otro video. Entonces, si estos dos existen a la par, significa que mi teoría de que oro era una versión futura o pasada de Midas, era incorrecta. Los dos son seres diferentes que coexisten, sin embargo están directamente relacionados porque simplemente son variantes entre sí. Lo que me parece curioso es que Cadot viajó exactamente en la fecha en que salió la skin, y no un día antes o un día después. Entonces, eso da a entender que solo puede viajar a sucesos registrados dentro del bucle de la realidad cero de Fortnite, ya que las skins en sí son copias del bucle para que nosotros las podamos usar una vez estén embuclados. Ahora, la manera en que Cadot pudo haber conseguido su cabeza no podremos saberla de momento, pero la explicación más rápida que puedo dar es que quizá oro en esa fecha exacta, como ya estaba embuclado, no podía hacer uso de sus poderes, y así Cadot pudo haber aprovechado esa vulnerabilidad. Una cosa que quiero dejar clara es que oro no está muerto en este momento, solo desactivado, por decirlo de algún modo, porque en sí oro ya es un esqueleto, es un muerto viviente. Por lo tanto, si regresáramos la cabeza al cuerpo, volvería a la vida. Lo único que no podemos explicar en este momento es el interés de Cadot por oro, Midas y los objetos afectados por el toque dorado. Tengo entendido que es un tipo de coleccionista, pero estoy seguro que quiere los objetos para algo más, especialmente los dorados. Recordemos que cada objeto tiene su propia energía universal, que podría tener muchos usos. Hasta ahora sabemos que la energía universal se puede usar para canalizar el punto cero y viajar a la realidad de origen del objeto, pero también existen otro tipo de objetos tan poderosos que sirven para moldear realidades al gusto, como lo explicó el rey helado en los cómics de Marvel. Así que Cadotorn no piense tener los objetos allí solamente para exhibición. Son para algo más importante que no sabemos aún, pero lo conoceremos a mitad de temporada seguramente. En esta parte del tráiler se muestra algo raro, porque aquí en este frame no se ve la cosa esta de aquí, pero cuando regresa sí que se ve. De hecho, esta cosa tiene la forma de un reloj. Puedes ver las manecillas. Si viste mis videos anteriores de la temporada pasada, sabrás que hubo muchísimas referencias al tiempo. Algo nos querían decir. Y finalmente, este es el resultado. Viajes en el tiempo. Esto de aquí parece a la katana cinética de la temporada mega, pero esta no tiene mena cinética, como puedes ver. No sé qué la hará especial. Aquí un mejor vistazo de la dicha katana. Aquí una estatua del eterno. Un cuadro de los cubos. Un cuadro de Thorn. Y aquí vemos un cuarto que no es accesible aún en el juego. Se supone que es la segunda bóveda donde están las armas míticas. Este cuarto tiene principalmente objetos de oro y da a entender que todos estos fueron afectados por la maldición del toque dorado. Porque un objeto afectado por el toque es completamente de oro y no tiene partes de otros elementos. Como cuando usas amidas y agarras un arma. Se vuelve completamente dorada. Entonces, se podría decir que canónicamente, el trofeo de pez y la estatua de Bananín fueron tocados por Midas en algún momento de la historia de Fortnite. En el juego tenemos historia de algunos objetos como el lanzacohetes Anvil que fue creado por la Paradigma. Y ahora tenemos historia de estos objetos. Todo lo que tenga completamente oro fue tocado por Midas, probablemente. Ya sea porque lo usó personalmente o porque tenía un propósito en convertirlos de oro. Digamos que la firma de Midas es el oro sólido. Y desde que lo perdimos de vista en la temporada de espías, ha estado dejando objetos de oro temporada con temporada. Eso ha llamado la atención de Thorn, quiero pensar. Aquí en el fondo estamos viendo dos objetos, un disco de vinilo y un huevo. Estos dos objetos no los he visto en Fortnite nunca. Me habían comentado que el huevo era el que dejaban las gallinas en el evento de Pascua de este año. Y sí, están en lo correcto. Incluso hay un graffiti con la imagen de este huevo. Solo que el único elemento diferente esta ocasión es que está sostenido por un tipo de copa o cáliz. Así que efectivamente es un objeto nuevo en conjunto con historia desconocida aún. Al igual que el disco de vinilo de atrás. Quizá el disco de vinilo se trate de la música que ponía Midas en su cuarto en aquella temporada. Solo que tal disco jamás lo vimos físicamente. Entonces estamos a la espera de conocer esos dos objetos y por qué Kado los tiene como colección en un cuarto de máxima seguridad. Ah, pero aún nos faltó ver uno más. La corona de la victoria que también está ligada con la maldición del toque dorado, como puedes ver aquí. Una prueba más de que el gameplay y el lore están conectados fuertemente. Y aquí el subfusil de tambor que obviamente ya sabemos todos que es de Midas. También podemos ver una letra no entendible que estaría describiendo cada objeto. Aunque si nos basamos en los teasers, puede que se trate del idioma jeroglífico de la civilización antigua. Y tiene sentido porque Oro, al ser un personaje esquelético, supondría que tiene miles de años de vida. Por lo tanto, estos objetos estarían en la misma línea de tiempo de la existencia de los antiguos cuando aún habitaban los templos. De hecho, los antiguos, aunque parezcan una sociedad sin tecnología, no lo son. Sí que tenían tecnología y muy avanzada. Como puedes ver en esta pantalla de carga de Relic. Como dato curioso, Relic sí forma parte de la civilización antigua. Es el único personaje del que tenemos constancia que formó parte de ellos. Así que, viéndolo a él y su tecnología, podemos decir con seguridad que los antiguos conocen los objetos del toque dorado. Y su investigación los posiciona como objetos especiales. Una pena que no se alcance a leer nada de aquí. Y aunque pudiéramos, está en una letra que no entendemos. De hecho, me acabo de dar cuenta justo en este instante que estoy editando este video. Que el interfaz extraño enfoca a las gemas de la corona. Y tienen una descripción especial. ¿Por qué será eso? ¿Por su gran valor? ¿O porque tienen algún tipo de poder? De hecho, la personaje que sostiene esta tableta es una hacker según la historia de esta temporada. Así que vendría bien que ella nos explique qué son estas cosas y qué los hace tan especiales. Aquí vemos cómo está habiendo las tres ubicaciones nuevas. Y tenemos una vez más la forma del rombo en forma de interfaz. Un dato curioso que se mantiene desde el capítulo 2. Es que todos los autobuses de batalla tienen una bola de disco por dentro. Ya saben, por los emotes y eso. Y aquí tenemos un vistazo de todo el equipo. Estos personajes del pase. Todos estos fueron contratados y unidos por la doctora Sloan. Según varios diálogos que hay por ahí. Incluso Kaby Lame fue reclutado por Sloan. Un detalle curioso es que en el trailer no se está usando el autobús de batalla moderno. Este es el original. Pues no tiene el artefacto propulsor en la parte de atrás. Este timbre no está dentro del juego. Esta escultura de atrás no está en el juego. Aquí los guardias están observando a las cámaras y podemos ver un lugar que no he encontrado en el mapa. Pero parece ser una celda. Donde vemos a Jonesy del Bunker. Uno de los personajes más importantes de la historia de Fortnite. Y podría ser de mucha ayuda para Thorne. Ya que él tiene visiones de lo que pasará en el futuro. Por eso es que quizá esté aprisionado. ¿Alguien ha encontrado ya la prisión? Aquí tenemos la granada PEM que aún no ha llegado al juego. Todavía, creo. Unos cuadros al fondo que veremos en otro video. Aquí tenemos una estatua de la llama del coliseo. Esta estatua no le tomaba la forma, pero por el pedestal diría que es la gárgola que se usaba mucho en el capítulo 1 de Fortnite. Otra vez la estatua del Eterno. Estas estatuas están en el juego. Luego las veremos a profundidad. No sé por qué ese fondo me recordó un poco al fondo de la temporada de espías. Una estatua de llama que creo que también está en el juego. Aquí tenemos una mejor vista de los objetos dorados. Y mucho ojo, mucha atención. Porque podemos ver la corona de la victoria y el cráneo de oro. Solo que por alguna razón, las vendas que tenía en la cabeza parecen haberse convertido en oro sólido también. Aquí un mejor vistazo al huevo y está encima del cáliz que había mencionado. Estas dos estatuas están en el juego. Excepto este búho del fondo que pienso yo podría ser Om. El búho de Jules, la hija de Midas. Este búho no está en el juego aún. Y nada, aquí el elemento Halloweenesco que nos faltaba. Kado puede transformarse en este monstruo vampiresco. Una cosa interesante es que la fuente de texto usada para las letras es una ya existente. Y no está conectada la palabra A con la S originalmente. Pero aquí sí que está conectada. Y está formando un tipo de M elegante subliminal. Quizá formando sutilmente la M de Midas. Sé que en otra temporada un detalle así sería rebuscar mucho. Pero esta temporada está ligada fuertemente con Midas y sus bienes. Así que esta vez no es loquísimo pensar, no es loquísimo teorizar y analizar este tipo de cosas. Esta es la única temporada del capítulo de la que no sabemos cómo es que apareció por arte de magia las nuevas ubicaciones. Podría pensar vagamente que la máquina del tiempo las trajo. Pero la máquina no es tan grande para traer toda una ubicación entera. Nos falta saber cómo es que llegó cada localización. Pero bueno, creo que he cubierto todos los detalles, todos los secretos del tráiler. El tráiler del pase de batalla sí que lo analicé. Lo analicé en stream en la madrugada. Pero no hay tantas cosas relacionadas al lore. Lo que sí está repleto del lore es el mapa. O sea, yo encontré demasiados objetos. Hasta incluso las pantallas de carga tienen un lore interesante que estaremos viendo en los próximos videos. Así que ya sabes qué hacer. Tocar la campanita y esperar a que suba los videos. Mientras, mírate estos dos videos. Adiós. 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 Adiós.